Tras el destape del testamento de Juan Gabriel, en el que nombra a Iván Aguilera como su único heredero, esto dicho por el albacea Guillermo Pous, es Silvio Urquide quien así respondió en exclusiva para la cuchara sobre las incógnitas que se pasará de los bienes del divo de Juárez, y si teme que algunas de sus propiedades le sean retiradas a ella y a su hermano del cantante Pablo Aguilera. Pues la disputa, ya que vienen los, pues hacer el recuento de todas las propiedades, obviamente pues tú también saliste un poco involucrada en esto, me querías Silvia, con las declaraciones del albacea, ¿qué opinión te merece al respecto? Mira, tomo las palabras de quien vienen, por eso lo digo nada más, ¿por qué sale el abogado ahora después de 16 años? Él no existía, y no sabe cuál era el pacto entre Alberto y yo, hay muchas cosas que él ignora, y él es un abogado, ¿no conocías a él? Sé que se dedica a derechos de autor, sé que es muy amigo de Jesús Salas. ¿Crees que detrás de todo esto esté el señor Jesús Salas? Es muy amigo de Jesús, de ahí en fuera pues él está haciendo un papel, aquello digo yo, y lo dije delante de mi abogado también, los ganones siempre son los abogados, atrás de un juicio, que si no llegan a un acuerdo puede llegar hasta 10 años, nada más que hay una diferencia muy grande, Iván y sus hermanos están disponiendo del dinero, sosteniéndose, y hay dos chicos, los que se llaman Albertos, qué casualidad, los Alberto Aguilera son los que están desprotegidos en ese testamento, a mí sabiendo como pensaba Alberto se me hace muy raro todo esto, entonces ya va a ser a un juez, ya será, si no todavía no tratan de llegar a un acuerdo, pues ya no queda de otra, yo estoy fuera de, a mí ya lo dije al licenciado, la propietaria de esas bienes soy yo, las decisiones las tomo yo, y ya lo hice, una casa se la entregué a Junior, en otra casa de Torreón, que son tres casas nada más, fueron siete terrenos, dos se entregué hace muchos años por mi amigo, por una deuda que él tenía, los dos más grandes en Acapulco los entregué ya hace 13 años, entonces qué queda de lo que yo tengo, que yo voy a proteger a los que están desprotegidos, en este caso a sus hijos, yo bien o mal tengo un techo de casa, tengo para vivir, millonaria no soy ambiciosa en tener más de lo que ya tengo, porque Dios ha sido muy benevolente conmigo, y yo estoy decidiendo, porque soy dueña, por eso le digo al señor abogado que vaya y se pelee con el SAT, no conmigo. En este caso tú temes por esto, ni crees que yo te lo hago así directamente. Yo estoy muy tranquila, duermo muy a gusto, no le debo nada, como lo dije de un principio, ni le debo nada a mi amigo, ni él me debe nada, y estoy tranquila, y el que tiene la conciencia tranquila, duerme muy a gusto. Y en caso de don Pablo, en el caso de que quieran perder esto, pues todo lo que tiene hay aquí. Don Pablo, yo le mandaría un mensaje a Iván, nada más que recuerde que Pablo Aguilera Valadez, es el único hermano que queda de su padre, que este es su vida, este pueblo de don Pablo, que ahorita se me acercó un grupo de ejidatarios, para decirme, apoyarnos, que están nosotros, porque tiene una parcela, don Pablo, mira, yo me estoy enterando de cosas que Alberto le compró a don Pablo, para sembrarla, porque es la vida de don Pablo, nada más que Iván se recuerde que este pueblo fue donde nació su, que esta es la base de una familia, y que no es válido para lo que le queda de vida a don Pablo, que se me había una injusticia que él viniera y le quitara a don Pablo, ese de Arracho, donde lo dejó Alberto administrando el hotel, administrando el balneario y viviendo en el rancho. Eso lo decidió Alberto. La familia Aguilera Valadez le mandó este mensaje a Iván Aguilera. Bueno, entre nosotros no hay ese detalle, o sea, sí, aquí estamos, pues ahora sí que no queremos nombrar, o sea, como por separado apellidos ni nada, pero pues entre Aguilera, Salas, están allá, y nosotros aquí estamos muy unidos. ¿Qué le dirías a Iván? Junto con Silvia, y muchas gracias por el apoyo de siempre, y la cercanía que siempre ha tenido con Alberto, y no, ha seguido como, pues sí, junto con nosotros, aunque él ya no esté, apoyándonos. ¿Y a Iván qué le dirías? Qué rica, paquete, ¿no? Pues sí, que reflexione bien todo, todo lo que, desde el suceso lamentable, y todo lo que ha acontecido, todo lo que se ha desatado, innecesariamente, pienso yo, que es cuestión de dialogar, acercarse, y sería todo. Con imágenes de Alejandro Robles, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.